Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy quiero hacer los highlights de marzo 2016 Les voy a mostrar mis cosas favoritas de este mes que acaba de pasar Las cosas que compré, que adquirí para hacer nuevas cosas aquí en el canal Vamos a empezar con este de aquí, tiene que ver con Pascua Si, seguramente se dieron cuenta de que me encanta la Pascua Hicimos muchísimos videos y muchas ideas relacionadas con huevos, huevos de Pascua, conejos Este fue divertidísimo, lo hicimos con una botella de plástico reciclada, con un huevo Y me parece que quedó bastante lindo Así que este es uno de mis favoritos del mes de marzo por ustedes Me insusió un poco las manos con la pintura, pero me parece que el resultado fue bastante bueno Aquí tengo este pequeño jardín Planteé flores, como pueden ver están creciendo bastante Estoy muy emocionada por ver cómo va creciendo mi pequeño jardín Son tres tipos diferentes de flores Fue súper divertido de hacer, muy terapéutico también Me divertí muchísimo Les mostraré en próximos videos qué tal va mi jardín Uno de mis favoritos fueron estos spray, fashion spray Son algo así como pinturas líquidas en spray Que sirven para decorar tela Con este fashion spray decoré un bolso con franjas azules Me encantan los colores, me encantan lo fácil que es usarlos Si todavía no han visto este video, les invito a que los vean Eso fue uno de mis favoritos de este mes, por supuesto Otra cosa favorita fue el set de Popping Cooking Que no lo tengo aquí frente a la cámara Seguramente ya lo conocen Son sets hechos en Japón Con los que podemos hacer diferentes colosinas y comidas Solamente mezclando polvo Que vienen unos sobrecitos de colores con un poco de agua He probado varios sets de Popping Cooking Y la verdad es que son súper divertidos Me encantan y por eso los cuento entre uno de mis favoritos de este mes Aquí tengo esta servilleta Que es una de mis cosas favoritas también Me parece que es súper linda Y es perfecta para ilustrar este mes Donde empieza la primavera Que empiezan los colores Es genial también para hacer regalos, para envolver cosas Seguramente lo vieron en uno de mis videos Mi mamá cumplió años este mes Este mes pasado de marzo Y le hice algo con esa servilleta Aquí tengo foam clay Que definitivamente es una de las cosas favoritas De marzo Junto con el fashion spray Si no lo vieron Los invito a ver algunos de nuestros videos Donde hago figuras con este foam clay Es algo así como Plastilina Con ella hice este conejito de colores Es súper divertido Podemos hacer figuras Y se lo dejamos tres días Sin tocar y sin colocar Ni dentro de ningún contenedor Que entre en contacto con el aire Se seca y se endurece Lo que es genial Tiene unos colores geniales Neón Colores súper intensos Es uno de mis favoritos de marzo Además Hay otras cosas En Mis favoritos Que no estuvieron aquí en nuestro canal En nuestro canal Lily und Lars También tenemos cosas favoritas Si no conocen el canal Los invito a pasar por allá Lily und Lars O Lily y Lars Y también presentamos muchas cosas geniales Que me encantaron Y que disfruté muchísimo En nuestro canal Juega conmigo Juguetes para niños Que es un canal Que tengo con Eva Y algunos otros amigos Donde presentamos Diferentes juguetes Así que Como se deben haber dado cuenta No solamente hago manualidades aquí Y también recetas Sino que también Me encantan Los juguetes No sé si ya se me han dado cuenta O si ya conocen Mi otro canal Juega conmigo Juguetes para niños Presentamos Lego Cosas de Play-Doh Playmobil Diferentes juguetes Es un canal Por supuesto Para niños pequeños Y también para adultos Si están buscando Algún regalo Para un niño O si necesitan saber Mi opinión O si quieren ver la reseña De algún juguete En particular Los invito a pasar por allá Porque Hacemos unboxings Abrimos los paquetes Y también Mostramos el juguete Los armamos Jugamos con ellos Y les mostramos Qué tal son Esos juguetes Escríbanme En los juguetes Escríbanme En los comentarios Cuál de estas cosas Que presenté El día de hoy Les gustaron más Todo eso en los comentarios Si les gustó este video Denle like Visita nuestro otro canal Y no olviden suscribirse Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!